por mi parte nada más y retirar que es un honor protagonizar su última intervención. Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Sarrión, siempre ha sido muy satisfactorio debatir con su señoría. Efectivamente, nos separa una enorme distancia ideológica, pero siempre ha sido posible debatir con usted, con calidad democrática, con formas exquisitas. Alguna vez le dije y hoy le reitero que usted, sin duda alguna, ha recogido y con un gran nivel el testigo de los grandes portavoces que en esta Cámara, minorías, pero han tenido siempre su formación política. Quiero agradecérselo, igualmente quiero agradecérselo, aunque la distancia ideológica no ha sido tanta. Incluso hemos contado con su apoyo en no pocas ocasiones, su disposición a su compañero en el Grupo Mixto, que desgraciadamente la semana pasada no pudo estar con nosotros. He lamentado siempre el pesimismo excesivo con el que usted afronta normalmente la realidad de Castilla y León. Y las personas que trabajan conmigo en la elaboración de estas intervenciones parlamentarias, pues me han preparado precisamente una pequeña notita, un pequeño guión basado en los principales temas que su señoría me ha planteado en estos cuatro años, seguramente para desmentirle ese pesimismo. Usted comenzó interesándose por los trabajadores del sector forestal. Pues bien, usted conoce que en febrero del 18 se firmó un importante acuerdo del diálogo social con el sector, como protagonista que ha conllevado mejoras y refuerzos en ese operativo de incendios. En 2016 se interesaba a usted por la precariedad laboral. Justo en ese momento acordábamos en el diálogo social la estrategia integrada de empleo, que ha contribuido desde aquel momento a aumentar la contratación indefinida hasta el 75,1% del total de los asalariados en este momento. Son 43.700 asalariados más a tiempo indefinido en Castilla y León desde entonces. Lo ha recordado ahora su señoría. Usted ha mantenido una relación peculiar con las multinacionales. Le molestaba que las multinacionales se fueran, lo que yo he compartido, pero lo más extraño es que le molestaba también que se mantuvieran o que vinieran. Pues bien, yo quiero recordarle por una parte que en el 70% de los casos, exactamente 35 de 50 que ha abordado la Fundación Anclaje con el diálogo social, la actividad de esas empresas en crisis se ha mantenido en la zona correspondiente. Que la industria ha sido el sector que más ha tirado de la recuperación, que ha creado 31.700 nuevos ocupados en estos cuatro últimos años y que ha tenido un gran protagonismo en los buenos datos de exportaciones y de esfuerzo tecnológico de la comunidad. Se ha interesado usted por Renault, la industria por excelencia de Castilla y León, y sabe, su señoría, que hemos apoyado con fuerza los planes industriales de la compañía y que también en la alianza con Nissan hemos logrado una solución muy inteligente para la crisis de la planta de Ávila. Unas incertidumbres que pesan sobre este sector hoy en virtud de una visión muy radical con la que usted se identifica de los requisitos medioambientales. Usted la ha invocado aquí en relación con explotaciones mineras y con otro tipo de explotaciones agrarias y nosotros no nos hemos cansado de garantizarle una valoración técnica, imparcial, objetiva, con la aplicación de una normativa medioambiental muy rigurosa y hemos puesto en énfasis en un concepto que me gustaría más compartir con su señoría, el de desarrollo sostenible. Sostenibilidad, sí, señor Sarrión, pero también crecimiento, empleo y calidad de vida para las personas. Hemos hablado del sector agrario en el que en el año 2017, año de crisis, pusimos una batería importante de medidas para paliar un nefasto año agrario y la noticia de estos días es que el 2018 ha sido el mayor de la última década en rentas agrarias. Ha hablado su señoría de privatización de servicios públicos, pero lo cierto es que estos han continuado los servicios públicos mereciendo excelentes valoraciones en Castilla y León. Se han reducido en un 30% las listas de espera sanitarias por las que su señoría también se ha interesado. Finalmente se ha interesado por la renta garantizada de ciudadanía que ha experimentado, su señoría lo sabe, durante estos últimos años constantes mejoras, habiéndose triplicado su dotación presupuestaria dentro de una red de protección de las que estamos muy orgullosos. Y es que, señor Sarrión, que nos sirva a todos de elección, también cara al futuro. Cuando en esta tierra trabajamos todos juntos y por unos mismos objetivos, las cosas funcionan. Y estoy seguro, totalmente seguro, que así va a seguir siendo en los próximos años en Castilla y León. Gracias.